La muerte de Lady Joana a Tres Palacios desencadenó toda una serie de críticas y preocupación sobre la ruta de protección de las mujeres que ven expuestas sus vidas ante los maltratos y amenazas de sus excompañeros sentimentales. Pese a que esta mujer en más de una ocasión denunció estos maltratos, no se le brindó la atención que necesitaba. Así lo dio a conocer de Fina Alcocer, quien acogió en su hogar de paso para mujeres a la Hoyotziza. Bueno, Lady Joana a Tres Palacios sí efectivamente estuvo en nuestro hogar temporalmente, alrededor de una semana la pudimos tener en el hogar. Después de haber sido llamada por la autora Teresa, la comisaria quien le atendió su caso, y quien me pidió encarecidamente le recibiéramos a la víctima, ya que ella era de Salud Vida y Salud Vida, que es la EPS encargada por la ley 1257, que es una ley que protege a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de género, en cuanto a alojamiento y alimentación. O sea, existe esta ley que obliga al Estado a garantizar la protección de la vida de las mujeres. Indicó que en las condiciones en las que llegan estas mujeres no son las mejores, y en que hay una ley como las 1257, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, esta no es tenida en cuenta, quedando desprotegidas. No se está aplicando correctamente, los funcionarios públicos son insensibles, incompetentes, negligentes, negligencia es lo que ha habido aquí. O sea, que la vida de las mujeres en estos casos, mira, hay muchos casos de mujeres que es cierto, no buscan la ayuda por desconocimiento, por sinvergüenza, como la quieren llamar. Pero en este caso que Lady Joana sí buscó y dijo, mi vida está en peligro, voy a morir en las manos de un hombre, que inclusive tiene antecedentes, ya había estado en la cárcel. Crónica de una muerte anunciada fue calificada al homicidio de Lady Joana, que en más de una ocasión rogó para salvar su vida, pero las medidas de seguridad no fueron dadas y hoy hace parte una estadística más por feminicidio en la ciudad. Más de 300 mujeres han llegado al hogar Veraca buscando protección, una oportunidad para escapar de sus victimarios.